Hola Mujibaras, yo soy el Mikey. Hoy vamos a hablar sobre la tripulación de Monkey de Luffy. El autor nos dijo que si todos comieran una fruta del diablo, ¿cuál sería el poder ideal de cada uno de ellos? Veremos cuál es la fruta perfecta para cada Mujibara. Veamos esa revelación y más en el vídeo de hoy. Por favor, ayude al canal suscribiéndose a continuación, no le cuesta nada y es muy importante para nosotros. También sería de gran ayuda que le guste el vídeo y comente. Amigos, como sabemos una buena parte de la tripulación de los sombreros de paja ya tiene el poder de un Akuma no Mi. En algún momento de su historia obtuvieron el poder de una fruta y lograron comprender y dominar ese poder. Entonces, antes de ir directamente a las mejores opciones de Akuma no Mi para los otros miembros que no lo tienen, echemos un vistazo rápido a cada miembro que ya tiene su fruto. Empezando por el mismísimo Capitán Monkey de Luffy, posee el Gomu Gomu no Mi, la fruta tipo paramecia que convierte su cuerpo en goma y le permite estirarse a voluntad, además de hacerlo inmune a varios tipos de golpes. También tenemos a Nico Robin, la arqueóloga propietaria de la fruta Hana Hana no Mi, la fruta paramecia que le permite generar partes de su cuerpo donde quiera. Además, nuestro médico de Nakaama Tony Tony Chopper también posee el poder de un Akuma no Mi, la fruta Ito Ito no Mi, el poder del humano, un Zoan que le permitió transformarse. No solo eso, como el músico Mujibara también posee el poder de un Akuma no Mi, en el caso de Brock posee el Youmi Youmi no Mi, un paramecia que le permitió revivir y realizar hazañas humanas. Ahora yendo directamente a los miembros de la tripulación del mono de Luffy, veremos que Akuma no Mi se adapta mejor a las habilidades de cada miembro de la tripulación. Durante el capítulo 994, se le preguntó a Oda Sensei cuál sería el Akuma no Mi que sería ideal para Sourou, Naami, Yusap, Sanji y Franky, y básicamente respondió lo siguiente. Sourou usaría Youyu o Unomi en el modelo de Shiraiyu, el Akuma no Mi de Kaido. Para Naami el Goro Goro no Mi, para Yusap el Pou Pou no Mi, para Sanji el Suisui no Mi y para Franky un Buki Buki no Mi. Sourou es tan básicamente que dijo que sería genial que su espada se transformara en un dragón. Naami sería el fruto de la tormenta. La fruta de Yusap con infinitos bolsillos por todo el cuerpo. Sanji le permitiría deslizarse por las paredes o el piso, incluso nadar en el piso. Mientras que Franky finalmente le permitiría crear nuevas armas en todo su cuerpo. Pero ahora que la Oda ha revelado cuál sería la fruta perfecta, la fruta ideal para los integrantes de los sombreros de paja. Hablaremos de la que creemos que es la fruta ideal para sombreros de paja. Comencemos con Van Sourgeman, el ex cazador de piratas Louranoua Sourou. Como sabemos, Sourou está decidido a ser el mejor espadachín del mundo, superando todas las técnicas de espadachín, incluso prometiendo nunca perder un duelo antes de lograr su objetivo. Ya hemos visto a Sourou enfrentándose a las batallas más grandes de su vida, siempre usando su espada, hasta el punto que hoy está Enma enfrentándose a Kaido junto a sus compañeros. Vemos al señor Bushido siempre evolucionando, aprendiendo a Aki para fortalecer sus habilidades y volviéndose cada vez más resistente y poderoso, más aún después de sus batallas más difíciles que lo motivaron a entrenar cada vez más. Como es un gran espadachín y quiere volverse aún más grande, obviamente su Akuma Nomi debería estar conectado a esta habilidad, por lo que para Sourou, una fruta perfecta tendría un poder que amplificaría sus habilidades. Entonces sería genial tener un Pramisia capaz de aumentar de alguna manera tu velocidad, después de todo la velocidad es un punto clave en las peleas que ha estado enfrentando Sourou contra otros espadachines, incluso siendo un punto fuerte de su Santoriú, y podría llegar mucho más lejos. Además otro poder que también podría serle útil a Sourou en sus enfrentamientos sería una fruta capaz de sentir el acercamiento de cualquier objeto físico de su cuerpo, algo similar a la Aki de observación, pero sólo para sentir acercamientos en batalla y así Sourou podría ya predice y lidia con los ataques de sus oponentes de manera más instintiva. Aún así, con todas estas posibilidades, Sourou es un personaje que posiblemente no aceptaría el poder de un Akuma no Mi, de hecho, lo vería como algo en su camino para convertirse en el más fuerte, no aceptando ningún poder externo para incrementar su energía. El uso de Aki es una habilidad que se adquiere con el entrenamiento, por lo que es parte de la fuerza natural de un espadachín, en este caso la fuerza natural de Sourou, ya que el Akuma no Mi sería un poder que posiblemente no querría usar para cumplir su sueño. Después de todo, fue adquirido externamente. Ahora vamos con el cocinero del sombrero de paja. Sanji como dije es un cocinero, uno de los mejores del mundo, y se unió a los de sombrero de paja no sólo después de reconocer la fuerza y determinación de Lafi y Sourou, sino también de perseguir su sueño, encontrar el Albu. Así que mientras buscaba el paraíso de los jefes, Sanji mejoró enormemente su estilo de lucha, que, como Seth, se basaba sólo en patadas. No sólo eso, ambos tenían una fuerza sobrehumana en sus pies, y Sanji incluso llegó al punto de patear tan fuerte y rápido, que incluso calienta sus piernas, creando el Daiyabal Yam, que Sanji puede usar sin quemarse, después de todo el proximidad de un cocinero y el fuego es gigantesco. Como sabemos nuestro príncipe quería el fruto de la invisibilidad, que no podrá poseer, además, por sus habilidades culinarias. La mera mera Nomi también sería genial, pero sabemos que esta fruta que una vez perteneció a Ace, ahora fue heredado por tu hermano Sabo finalmente no puede ser adquirido por Sanji. Entonces, pensando en el combate, tal vez lo ideal sea una habilidad que aumente tu resistencia, y en consecuencia, aumente aún más la fuerza de tus movimientos, y disminuya cualquier limitación que pueda tener Sanji en sus patadas, a pesar de que actualmente tenía una fuerza sobrehumanos. Además, algo que aumente su resistencia, o una logia para evitar que reciba ataques también sería bueno para él. Después de todo, Sanji es el miembro que se enfoca más en ataques cuerpo a cuerpo a corta distancia, por lo que una fruta del diablo que puede trabajar junto a Bo Sosoku. Aquí para hacerlo más fuerte. Ahora tenemos a Yusa, el francotirador Mujibara, hijo de Yasho, el francotirador de la tripulación Siang. Yusa siempre había soñado con ser pirata, mientras que desde el principio tenía una aptitud gigantesca para disparar con su onda, y al usar un cañón por primera vez en su vida, lo acertaba sin dificultad. Ahora Yusa incluso puede usar el Aki de observación y amplificar aún más su habilidad y también los elementos que crea. Ahora para Yusa que, como dije, ya tiene el Aki de observación y una excelente puntería. Realmente no necesita una fruta del diablo para eso, incluso hay una excelente fruta del diablo, que te permite marcar el objetivo al tocar tu mano. En este caso, se trata de Mato Mato Nomi, pero ya está siendo utilizado por Van Der Decker, por lo que Yusa podría tener una fruta del diablo que le permitiría, tras tocar uno de sus proyectiles, redirigir su trayectoria tras ser lanzado, este sería el que mejor le sentaría. Ahora vamos a hablar de Naomi, la navegante de sombrero de paja, que tiene una habilidad gigantesca, siendo capaz de predecir fácilmente el clima. Y directamente vinculado a eso, tiene su propio tacto climático y sus diferentes variaciones, que también involucran el tiempo. Pero otra habilidad que Naomi siempre ha tratado de desarrollar, era moverse silenciosamente de manera sigilosa, por lo que su paramecia para movimientos suaves podría ser utilizada por ella. U otra fruta podría estar relacionada con el tiempo, en este caso un paramecia. Yafranki, el carpintero de sombreros de paja, que tiene un gran conocimiento hasta el punto de fortalecerse, podría utilizar una paramecia o logia capaz de crear madera, o algún otro elemento para sus creaciones. Finalmente Jinbe, quien posiblemente, por ser un maestro en Karate Gyojin, que se vuelve aún más poderoso con sus técnicas submarinas, posiblemente no renunciaría a esas habilidades cuando perdió la habilidad de nadar gracias a un Akuma no Mi. Muchas gracias a todos por mirar, nos disculpamos por cualquier error en español, ya que no es nuestro primer idioma. Espero que les haya gustado.